Ya son las 6.39 minutos, vamos con noticias en el campo educativo. Un preocupante panorama de deserción y reprobación de años en colegios del distrito quedó en evidencia en un informe que presentó la Contraloría aquí en Bogotá. El ente de control evaluó instituciones educativas en cinco localidades aquí en la capital de la República y esto encontró. El informe de la Contraloría Distrital se centra en la deserción escolar asociada a la pérdida de años de los estudiantes. La muestra realizada en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Engativá y Suba arrojó que un total de 64.183 niños y jóvenes dejaron las aulas para el año 2011 o reprobaron el curso. Según el ente de control se invirtieron 115.529 millones de pesos sin lograr los objetivos. Nosotros determinamos ya estos hallazgos como hallazgos fiscales en los cuales no se ha cumplido el objeto de la inversión de unos recursos tan importantes en un área tan relevante para la ciudad como es el tema de la educación. Para la Contraloría es preocupante que aumente la deserción al mismo tiempo que aumenta la pérdida de año. En Kennedy en el 2009 reprobaron 4.978 estudiantes. Para el 2010 aumentó a 12.151. Al mismo tiempo la deserción pasó de 4.998 niños y jóvenes a 6.998, un aumento del 40%. Una situación similar se registró en Ciudad Bolívar, pasó de 3.742 a 8.704 alumnos reprobados, una variación del 132%, cosa que también se ve reflejada en la deserción. En 2009 fueron 5.081, para 2010 6.788, aumentó en un 33%. Ante el panorama la Contraloría le pide a la Secretaría de Educación que adopte medidas para evitar cifras tan altas de alumnos que pierden el año y se retiran del colegio. Esto va a afectar directamente la parte de delincuencia juvenil, se torna un problema social muy importante, de ahí la relevancia de mantener los estudiantes en los colegios. El ente de control sostiene que algo está fallando y que el cumplimiento de objetivos como refrigerios escolares, rutas y bonos condicionados a la asistencia escolar no son suficientes para garantizar una buena calidad en la educación. 6 de la mañana, 42 minutos. Este tema de la deserción escolar...